Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. 30 minutos para todos ustedes disfrutando de todas las disciplinas deportivas. Y señores, como siempre reciban un cordial saludo en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Mi compañero Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor, Edwin Palma. Hoy es viernes 24 de agosto, ya con ustedes, llevándoles lo mejor del panorama deportivo, regional, nacional e internacional. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traer a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper completo vamos a hablarles del mejor béisbol de este planeta, el béisbol de la MLB. También vamos a hablar del fútbol internacional y ya se nos vienen todas las ligas de este planeta. También tenemos que hablarles de lo que es el mundo del ciclismo, donde el señor Lambs Armstrong, lamentablemente Edwin, ha sido suspendido de todos los eventos internacionales y es posible que se han retirado sus siete títulos de Tour de Francia. Sí, qué lamentable, sin duda alguna. Y de igual manera repasaremos Alberto, el mundo del tenis, porque se nos viene el último Grand Slam de la temporada, como lo es el US Open. De todo esto y mucho más hoy aquí en Idioma Deporte. Pero vamos a arrancar nuestro programa, por supuesto, hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Como es costumbre, Johan Santana, Alberto, lamentable, se pierde ya la temporada. Como todos sabemos, va a lanzar ya a partir del mes de enero. Ha sido confirmado por la oficina de Sandy Alderson, gerente general del cuadro metropolitano. Johan Santana lanzará seis semanas luego de haber finalizado lo que será el béisbol de las Grandes Ligas, por supuesto, luego de la Serie Mundial. Y bueno, se estaría entonces reincorporando a su trabajo en enero para empezar a lanzar, suponemos, desde tierra plana y luego subir a la lomita. Mira, Edwin, hay que destacar que esto es una nueva lesión. La que aqueja en esta oportunidad a Johan Santana es una lesión en la espalda. Así que bueno, difícil la situación para el venezolano. El otro venezolano que en el día de ayer sufrió una lesión y tuvo que abandonar el partido, fue el señor Miguel Cabrera, quien en el partido que disputaran los Tigres de Detroit ante el equipo de Toronto en el segundo inning tenía que retirarse del terreno. Sí, señor. Efectivamente Cabrera tomaba un elevado y luego se doblaba el tobillo, por decirlo de alguna manera, que estamos viendo en pantalla parte de las acciones de este encuentro. Lamentablemente Miguel era atendido por el trainer del elenco de Detroit. Aquí vemos al manager Jim Lillan cuidando a su pupilo. Y bueno, sucedió lamentablemente la situación de que Cabrera debió abandonar el encuentro. Pero está día a día, todo por eso indicar que mañana sábado estará de vuelta con su equipo. Mire, Miguel no se ha perdido un juego en toda esta temporada. Recordemos que está comandando todos los departamentos de la ofensiva en lo que es la Liga Americana. Sí, señor. Y vamos a pasar precisamente al juego entre Detroit y su similar de Toronto luego de la salida de Miguel Cabrera en el segundo inning. Aquí lo tenemos en pantalla. Justin Berlander en la loma dominando ampliamente a la toletería del elenco canadiense. Se vemos en este momento parte de lo que fue la buena labor para Justin Berlander. Austin Jackson fue sin duda alguna factor en este encuentro. Tuve una atrapada espectacular a la altura de lo que fue el octavo inning. También Alex Ávila dio sencillo productor con Dots House en la onceava entrada para de esta manera otorgarle la victoria al cuadro de Detroit. Sí, señor. Tenemos que decir que este partido se lo llevó Joaquín Benoit, quien obtuvo el triunfo y Justin Berlander se fue sin decisión luego de ponchar a 12 bateadores en nueve innings de labor. Se dice fácil, ponchar a 11 bateadores y no salir con la victoria. Bueno, qué cerrado que estuvo este encuentro. Hay que destacar que Omar Vizquel en este partido se fue de 4-0 y por los Tigres, Omar Infante de 5-2 y Miguelito Cabrera falló en un único turno al bate antes de salir, como comentábamos anteriormente, por la lesión. Vamos a pasar de igual manera, amigos que nos sintonizan, al encuentro entre Los Angelinos y, por supuesto, el elenco de los Medeirosas de Boston. Esto parecía un resultado, sin duda alguna, de fútbol americano. 14 por 13, tal como lo oyen, finalizó este encuentro entre Los Angels y el cuadro de Fenway Park. Sí, señor. El cubano Kendris Morales encabezó la ofensiva de dos carreras de Los Ángeles en la décima entrada con un cuadrangular solitario y Los Angelinos completaron el jueves una barrida de tres partidos en Boston al vencer 14 por 13 a los Medias Rojas. Sí, señor. Estamos viendo en pantalla imágenes de este encuentro. Cody Ross daba su cuadrangular 19 de la campaña ante el colombiano Ernesto Friere y quien a la postre fue el lanzador ganador, tal como lo vemos en este momento en pantalla. Vemos el batazo por parte del titán Adrián González. En este momento se empatarían las acciones de nuevo. De hecho, el equipo de Boston llegó a perder hasta tres veces la ventaja en este partido. No supo mantener la victoria. El cuerpo monticular, el cuerpo de relevistas del elenco dirigido por Bobby Valentin y por allí una nueva derrota llega para el cuadro de los Medias Rojas de Boston que ya van a empezar a pensar en el 2013 definitivamente. Sí, señor. Así es un ronco que observábamos hace unos momentos de Cody Ross. Era para empatar el partido en el noveno inning, pero lamentablemente no pudo el equipo de Boston manejar la ventaja y bueno, perdieron a la postre este juego. Tenemos que decir que por los angelinos, el venezolano Alberto Callaspo se fue de 5-1 con una carrera anotada. Sí, señor. En este encuentro, de igual manera, Maizer Isturi jugó a la defensiva por parte del cuadro californiano. Una nueva victoria para los Angels que siguen creyendo que pueden sacar al elenco de Texas de la cima, de lo que es el este, del oeste, del este, quiero decir, de la liga americana. Sí, señor. Sí, señores. Pues pasamos ahora al encuentro entre los gigantes de San Francisco, quienes se enfrentaban a los bravos de Atlanta. Barrisito se subía a la lomita por parte del elenco de San Francisco. Aquí vemos a Héctor Sánchez, el venezolano, quien impulsaba una de las carreras para el cuadro de la Bahía. Este equipo está inspirado, Alberto. Sí, señor. El equipo de San Francisco en este momento se encuentra en el primer lugar del oeste de la liga americana y su más cercano seguidor es el equipo de los Doyer, quien también está ganando. Hay que destacar que el récord de Barrisito queda en 10 y 8 y solamente permitió 5 hits, abanicando también a 5 bateadores. Sí, señor. Sergio Romo también. Aquí vemos a Pablo Sandoval, como daba este batazo hacia la izquierda. Aquí sorprendían, Barrisito, a el corredor, por supuesto, a Dan Ogla, de segunda base del elenco de los bravos de Atlanta. Una buena labor para el zurdo, con una, por supuesto, una curva, sin duda alguna, bien interesante en su repertorio. Sí, señor. Pablo Sandoval impulsó la primera carrera del partido. Y ahí estamos viendo al señor Barry Ciro sorprendiendo a un corredor en la tercera base y, bueno, y ganando su partido de hoy también a la defensiva. Sí, señor. En este encuentro se fue, por supuesto, el venezolano Hernández de 4-2 con nada más y nada menos un doble y dos empujadas. Pablo Sandoval de 4-1 con una empujada. Y Marco Escútero de 4-1 con carrera anotada. Y por los bravos, Martín Prado, como sigue rindiendo, de 4-1 con una impulsada. Sí, señor Peloterazo. También el equipo de Colorado venció una carrera por cero a los Mets de Nueva York. Sí, señor. En este encuentro, el abridor Colin McGraw, por parte del elenco de Colorado, lanzó una pelota de dos hits a lo largo de lo que fueron siete entradas sin carreras por los Mets en su debut en las grandes ligas, enfrentando, por supuesto, a Colorado tal como lo vemos. Un vacío, City Field, sin duda alguna. En este encuentro, de igual manera, hay que destacar que Jordani Valdespín cometió un error de fildeo en el jardín central ante un batazo de Tyler Colvin que se convirtió en un triple determinante para este encuentro. Sí, señor. Y quiere decir que Colorado, con este resultado, empata su mejor racha de la temporada con cinco triunfos consecutivos. Y por los venezolanos, el señor Carlos González se fue de 2-0. Y el señor Jonathan Herrera se fue de 3-0 por los Rockies. Y por los Mets, el venezolano Ronnie Sedaño se fue de 1-1. Sí, señor. En otros resultados, Texas superó 10 por 3 al elenco de los Mellizos. San Luis hizo lo propio ante el cuadro de los Astros, 13 por 5. Los Phillies, 4 por 3 ante nada más y nada menos que los Rojos. Y las rayas de Tampa Bay superaron 5 por 3 a los Atléticos de Oakland. Antes de hacer la pausa, amigos, Aguilas del Zulia es oficial. Lo voy a contar con Freddy Galvis en lo que será la próxima campaña de nuestro béisbol. Ya Galvis se ha retirado lo que es el soporte que tenía colocado para lo que era cuidar su lesión en la cadera, en la espalda, quiero decir, en la columna. Y bueno, todo parece indicar que ya está tomando algunos turnos al bate, practicando mientras está suspendido, como todos sabemos, mientras estuvo suspendido. Y ya todo parece indicar, según la voz de Jorge Urribarri, asesor a la gerencia Aguilucha, que Freddy Galvis estará con el equipo Zuliano a partir de la 2012-2013. Mira, Edwin, y buenas noticias. El señor José Pirela no se fracturó la mano. Sí, señor. Con pelotazo muy duro, pero los estudios revelaron que no había fractura y también el equipo del Caracas confirmó al señor Tad Weber y a Henry Grigley para la temporada 2012-2013, así que se confirman las importaciones por todos los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol. Sí, señor, se arman los diferentes equipos. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos. Volvemos con más en la próxima parte de Idioma Deporte. ¡Gracias!